...de 92 al acérrimo rival de Central que está saliendo del campo de juego, Newell-Solvois. Por eso hoy, íntimos en el Central, le entregaron una plaqueta dirigente de San Pablo por aquel triunfo paulista sobre Newell en el Libertador de 92. Una perla, el técnico de Newell en aquella final era el actual seleccionador argentino, Marcelo Bielsa. Está claro que a Central le interesa ilusión esta Copa Mercosur, tanto es así que el equipo principal ha sido reservado en las dos últimas fechas del torneo local para jugar, para enfocar de lleno esta Copa Mercosur. Un dato que registra también y refleja la muy buena actualidad de Central en las competiciones internacionales en este año 2000 tiene que ver con la producción goleadora de Rafael Maceratesi. Se han anotado 15 tantos en la que va del año. 10 de ellos fueron marcados en la Libertadores y la Mercosur en los torneos internacionales y apenas 5 en el torneo local donde Central jugó en la mayoría de partidos con un equipo alternativo repleto de suplentes. Esperando entonces por Central y San Pablo aquí en Rosario por PSN, encuentro clave de la Mercosur. Ya está el equipo brasileño, también se encuentra Central, la imagen del uruguayo Canal. Y pasamos a repasar alineaciones, así va el equipo del Patombausa. Su arquero es Laureano Tombolini, línea de 4 para la defensa. Marra y Pérez por los costados, Canal y Cervaudo son los agueros. Pichero es el mediocampista más retrasado, juega por el medio, Capelletti por la derecha, Sánchez por la izquierda. El enganche es Luciano de Bruno, le ha dado el punto de pausa que necesitaba Central. Maceratí, y ahora más adelantado el equipo de González. Los atacantes en el 4-3-2 de ese señor del Patombausa. Va a jugar Wilson, el número 13 como primer Central. La movida del primer tiempo fue para Central. Está intentando atacar el equipo de Vitamina Sánchez, corrida Ezequiel González, va llegando Rogelio Piñeiro. Hay falta sobre Elegi González por PSN. Quinta fecha, la Mercosur en el grupo. Se apura Central, intenta Elegi González. Continúa él. Por el medio la pide el Rafa Maceratesi, marcado por el Wilson, puede pasar. Con el sitio que sale, entraba el Rafa Maceratesi. Carlos Miguel Chiarenga, ejecutó rápidamente la falta Central, y quedó en posición el gol de Cervaudo. Finalmente rechazó Wilson, integrante de la Saga. Va por abajo, central el Rafa Maceratesi. La pide por arriba, Canal. Vitamina Sánchez para pegarle. Está en zona de gatillo. Continúa Vitamina. El ecuador de gimnasia, Vitamina que encara. Pasará, pasará, no pasará. Iba cerrando Pimentel. Va saliendo el San Pablo. Con todo, fuerte, sincero. Recibió un golpe. Hay continuidad. El Rafa Maceratesi con el medio Vitamina. El Rafa por afuera. Ahí estaba marcando Wilson. Intenta Elegi González. No puede. Pero la va recibiendo el equipo Rosarino. Se intentaba por aquel lado con Maceratesi. No podía. Tendrá que reponerla Pimentel. De San Wilson intenta por arriba el San Pablo. No, Tombolini se queda con el cabezazo de Wilson Rosario. Encuentro clave del grupo. Carles Pérez y de Bruno. El enganche de central de Bruno. Ezequiel González. Vitamina que la guarda. La pasta la tiene Pérez en ataque. Cara a cara. Compina entera el centro de Pérez. Que tiene el Rafa. No tiene problema en la ferida de Gustavo Neri. De Neri para Marcelo Ramos. Corre por aquel lado Sousa. La marca será de Servaldo. Le propone un pie a pie. Piensa Sousa. Maneja el San Pablo. Sousa para cambiar de lado. Se proyecta a Neri. Atención con él. Le pegó Neri. Capeletti que regresaba. Se la quedaba además. El volante de central. Una jugada espectacular. Neri se la pasó a Sousa. Sousa hizo el aguante. Aguardó hasta último segundo. Y a quien le devolvió el balón. A Gustavo Neri. Que se mandó un pique bárbaro de 55 metros. Fue ahí en San Pablo. Vitamina Sánchez. Lanza la bola. La que corre Ezequiel González. Sí. Llegaba Ezequiel González. Luego la perdía. El volante de San Pablo. La va pidiendo por el medio Axel. Aquí estaba el 25. La hizo bien. Vale. La apertura para Pimentel. La marca de Charles Ceres. Pimentel saca el centro. El cambio de lado fue para Marcelo Ramos. Sousa. Gustavo Neri. Abierto. Carlos Miguel le pegó Neri. No hacía pie. Tombo. El que arrancó muy bien. Con pressing furioso. Pero que ahora no puede manejar el balón. Lo tienen los de blanco. Juega de Bruno. No podía huir con el rodeo de Bruno. Al piso de ellos. ¡Para falta! De Bruno de ellos. ¡Juegue! Se levantó Daniel Bius. Y con ello el pase de Sousa. Arriba Canal. ¿Va saliendo central? Esa es la jugada del día. Los hicieros deportivos. Le hemos simplificado el trabajo. No busquen en Sidney. No busquen en la Mercosur. La jugada del día. La acabamos de ver por PSN. ¿Le sacó amarilla a Bello? No, no. En realidad, que Bruno tiene que mostrarle el amarillo de su camiseta al propio Bello. Ahí está. Porque la falta de defensa. Bello le engancha. Bruno tiene que hacer con la camiseta. Tome, esta para ustedes. No fue molestado, Bello. Se salvó Raspán. Vitamina Sánchez. En defensa, Rogerio Piñeiro. Solo arriba, Marcelo Ramos. El toque fue de Sousa. Otra vez, Marcelo Ramos. Ataca el San Pablo. Abierto, Carlos Miguel. Recién ahora va llegando Franza. Es el que recibe. Marcelo Ramos. Toca Franza. En el medio de Alessandre. La apertura para Gustavo Neri. La marca de Papelepi. El tiro de Gustavo Neri. Sousa Gustavo Neri. Por el medio, Carlos Miguel. También Marcelo Ramos. En el centro. Carlos Miguel no podía. Con Bolín tampoco miraba Franza. Cerca. El ataque debe de Bruno. Marca el camino de central. Ahora lo hace F. Kiel González. De X. González para Vitamina Sánchez. A toda máquina. Por aquel lado, Charles Pérez. Ya la recibe. Marca Pimentel. En el centro de Charles Pérez. El rebote en Pimentel. Arriba Pimentel. Vale. Charles Pérez que le pega. ¡Rogerio! ¡Gol! De central. El hombre indicado en el momento oportuno. Con la caña. Cerca de Rogerio Ezequiel González. Y por X. Central. Uno. San Pablo. Cero. Y San Pablo también conserva de los buenos equipos brasileños. La fragilidad de su arquero, por lo menos en esta jugada. Charles Pérez remata. Una pelota fácilmente controlable para cualquier arquero. Concede Rogerio. Y González. En esta nueva versión de rebotero. Porque ha marcado tres goles en la Mercosur. Todos capturando balones en el área. Marca a placer. Evidentemente la posición nueva de Ezequiel González ha repercutido favorablemente en central. Más adelantado. Más cerca del gol. Más cerca de los rebotes. Facturación cómoda de González. Un increíble error de Rogerio. Gana central. Uno a cero. Porque el gol siempre es el camino más corto. San Pablo estaba jugando mejor. Otro cambio por lesión. Miguel Juan Pablo dejó la cancha a Canal. Que estaba en duda antes de comenzar el partido. Ingresó con el número catorce. Diego Herro. El intento era de Carlos Miguel. Ahí va el gol de San Pablo. Acerca a la copa central. Sugente que se deja. Gana el cuarto a cero. Uno a cero. Marra pasa a la posición de primer central. Que tuvo su época de oro en el 92 y 93. Si no, en cuanto a rendimiento. La apertura es para Gustavo Neri. Puede ser como Lini. Lo quemó. Respondió Artero. Increíble. Se lo perdió Gustavo Neri. Continúa ganando central. Uno a cero. La tiene Rogerio Piñeiro. Cometiendo falta para llevársela. El tiro libre. Pasa la tesis. Charles Pérez. De Bruno va por abajo. Central. Más cero a Tessi. El centro para ubicarlo a Cervaudo. Ganaba Gustavo Neri. Va completando en defensa a Carlos Miguel. Marra. Permite ese juego de Sousa. Se libera en ataque. Otra vez Gustavo Neri. El arma más peligrosa de San Pablo. Gustavo Neri. Bien cambiada. Puede ser. Ahí está Sandro Iroji. Puede ser. Pinta bien Sandro Iroji. Otra vez Sandro. Zambolini. Nuevamente parado. El remato de Carlos Miguel. Nada. Lejos. Zambolini. Ha salvado otra vez a central. Gustavo Neri juega bien. Proyecto de crack en lateral izquierdo. Tiene tres oportunidades en la misma jugada Sandro Iroji. Y recién pudo resolver en la tercera. Con un remate que va directamente a la posición de Tom Bolini. Un arquero estilo heterodoxo. Pero muy muy eficaz. Primero amagó. Después no pudo decidir de embotillada. Y en el tercer intento tiene premio. Ese remate que rechaza con los puños. De que el peligro está por su costado. Sousa hacia adentro. Pinteros en la marca. Sousa y el toque. Marcelo Ramos. No hay falta de Cerro Baudo. Había tocado de Camina. Cerro Baudo. Y Sarra Férez. Ahora entiendo Miguel. ¿Por qué Sao Paulo despoirá a Fabio Aurelio a Valencia? Tenía una perla. Lista para hacer actividad. Gustavo Neri. Que se suma. Va Marcelo Ramos. El intento era. Por aquel lado. Para el remate del hombre. De San Pablo Sousa. San Ringoji. Otra vez. Muy cerca. En Sousa. Con San Ringoji. El San Pablo del empate. La figura del central. Ya es su arquero Tom Bolini. Con tres contenciones determinantes. Me decía que Gustavo Neri. Se suma una lista de muy buenos laterales izquierdos. Que tiene Brasil en este momento. Que lo subimos a repasar. Pintero. La apertura. Para Cappelletti. A marcarlo Gustavo Neri. Adelante el Rafa Macerateci. Ahí falta el Rogelio Tineiro. El tiro libre será para un bombazo de Charles Pérez. Nada, nada. Cartel. Y saque el Tineiro. El Rafa Macerateci. No podía Rogelio. Continúa el capitán. Val Rafa. Puede ser. Val Rafa. Puede ser. Ahí está el gole central. El centro. Llegó Wilson. De Bruno. La esperaba el camino. Otra vez Wilson. La tiene Sousa. Atropella. Y ya la Quinteros. Vale. El centro de Ezequiel González. El centro de Bruno. Perdó la penaza Rogelio. Ya responde el San Pablo. Con Gustavo Neri. Ya en campo del equipo. Ese es Pimentel. Sandro Iroji. Que la Pimenta recibe. Ahí está Sandro Iroji. Reemplazó a Franza. Sandro Iroji. Anta y afuera. La va recibiendo. Así juega central. Erro. Defiende Carlos Miguel. Le pegó Erro. La cobertura de Rogelio Piñeiro. El Rafa Macerateci. Gustavo Neri. Wilson. Se la quitó bien de Ezequiel González. Un taco perfecto para Erro. Le quitó a pegar a la brasileña. No le salió. Ahora está cubierto para Rogelio. Llegó tarde el efecto. A ese remato de Erro. Después de ese delicado y delicioso taco de Ezequiel González. Que al jugar más adelante puede imponer sus virtudes en una zona en la cual el rival tiene que vigilarlo más de cerca. Una falta sobre Ezequiel González en la mitad de la cancha. Es un tiro libre a 40 metros del arquero rival. Una falta sobre Ezequiel González. Nos está jugando ahora en los metros de la verdad. Estenal. La apertura de Sousa. Macerateci. Como siempre Gustavo Neri. Se estudió a la moto y fue Gustavo Neri. No pueden con él. El centro de Neri acompañaba Sousa puede ser. Va Sandro Iroji. Sandro Iroji. Sousa para Gustavo Neri. Dieron todo Tombolini. Una garantía en central. Dibujando el ataque de San Pablo Sousa. Ahí estaba Axel otra vez Sousa para Gustavo Neri. Y Tombolini que se la juega. Achicando el pánico Marra para evitar el empate del San Pablo ante la presencia incitante de Sandro Iroji. Se ha salvado raspando central. Otra vez. Mirá cómo pica la espalda de Capeletti. Capeletti mira la pelota. Y hay que mirar al marcador ahí. Todo el crédito para Tombolini que incluyó que Gustavo Neri le iba a ganar a su compañero. Por eso me dio rapidísimo para rectificar. Quizá la última bola del primer tiempo. Este centro de Carlos Miguel para Wilson. No pudo conectarla. Corre Capeletti. Va llegando Pimentel. La tendrá al 20. Cara a cara con Capeletti. La maneja Sousa sobre el Quintero. Toca Quintero. La puede robar. La ha robado. Sigue Quintero. Huye Quintero. Se la da el Rafa Maceratesi. Contraataque central. El Rafa Maceratesi. Se ha recuperado Alex Sanchez. El que no ha podido recuperarse es Gustavo Neri. Carlos Pérez. Diez por delante con Maceratesi. Va a la otra entrada Vitamina. Libre. Vitamina Sánchez. Ahora saque el... Lo ves de Carlos Miguel que le apunta a la cabeza. No iba por abajo. Rosario Piñeiro. La pelota con Bolívar. Erros que se apresuró. La mandó al rincón. Ahora Horner para el Santander. La pelota del arquero. Tras el error de Erros. Este centro. El San Pablo querido. Sacaba Servaldo. Salvador. Servaldo de central. Se lamenta sangre. Y se ríe para no llorar. Continúa ganando el canal. Ya 1 a 0. Se anticipa Wilson. Cambia los planes con esa desviación. Y había dos jugadores de San Pablo listos para marcar. Se anticipó Servaldo. Un cierre ceróico en el central en defensa. Amenaza por su altura. Wilson va para él. Llegaba Rogerio primero. Cabeza de Sousa. La salida del San Pablo es con Carlos Miguel y con Gustavo Neri. Ahí va el lateral. Este es Gustavo Neri. Nueva proyección. Corre Sandro y Goyi sobre el Servaldo. Gustavo Neri que pasa. No pasa con Servaldo. Sandro y Goyi. ¡Palo! ¡Palo Salvador de central! Al piso Gustavo Neri. Saca el arco del equipo. Rosarino. Otra vez. Ya ha salvado el equipo de Goyi. Está ligando Central. Después de otra acción protagonizada por Neri. Tiene el remate. Sandro y Goyi aquí define bien. Sin chances. Lo deja contrapié a Tombolini. El caño. Salva a central. Y a su arquero. Central se aferra mucho al azar. Depende mucho de la suerte. Por ahora lo favorece. Pero es nítidamente superado por Sao Paulo. También en este segundo tiempo. Segundo cambio en Goyi. Que marca el reloj. Del segundo tiempo. Gana Central 1 a 0. Y ataca con el Rafa más será que sí. Lo define Wilson. Ahí está el Rafa. Que si vengo. Que si doy. Continúa el Rafa. La pide de Bruno. Y que más será que sí. Ese es el capitán de central. En la alcaldía de casa. Puede castigar. Sacó el centro. Termina sacándola a Lejandre. Inseguro Rogerio. Tiene que poner coraje. Atitud de coordinación. No pueden ponerse a evitar el juego de toque. Y pronunciado. La gente lo sabe. Entiende el mensaje. Por eso apoya. Buen marco aquí en el gigante de Arroyito. A central le interesa la copa Marcosero. Y va con Líber Vezpa. Falta de Carlos. Con Rogerio. Líber Vezpa. La lleva Líber Vezpa. La marca de Carlos Miguel. El pick de Maceratesi puede llegar. Rogerio Piñelio que cubre. Corner. Corner. La marca de ello. Se levanta el público en Rosario. Central. Mere de cabeza. El segundo. Y el espíritu de Central. Como está jugando el equipo. Lo refleja Maceratesi. Cruzando. Mordiendo. Hoy no se puede jugar. Juega al contrario. Pues bien. Ponía otras cosas. Y la gente interpreta esto. Interpreta lo que pide el partido. Y ahí va Central. Impulsado por su gente. Se tira de cabeza. El segundo. Le pegó. Ezequiel González. Líber Vezpa. Rogerio. Ezequiel González. La termina sacando Carlos Miguel. Pintero. Había completado Gustavo Neri. Ese es Cappelletti. El centro. El rebote en Gustavo Neri. Se queda jugando en la cercanía de Rogerio. Que evitó el segundo de Central. Cappelletti levantando las manos. Pidiéndola Ezequiel González. Ahí está Ezequiel. Pasará. No pasará. Le rebota a Gustavo Neri. Nuevamente. El fuego de manos. Será de Cappelletti. Veintemarca el reloj. Nada central. Uno a cero. Cappelletti para quién. Para Vitamina Hanses. Sí. Ahí está Vitamina. Tira un sombrero. Continúa Vitamina. Sobre el Carlos Miguel. Metió el centro. Rogerio Piniello. Sale el del San Pablo. Carlos Miguel. Y San Pablo está por introducir otra modificación. Está preparando Ilan. Delantero en el equipo visitante. Cousa. Tira un caño. Bien. Cousa. Al piso. Líber Vesta. Se ha reforzado el medio. Ahí está el segundo. Se apura Pimentel. Y se equivoca. Ha recuperado Quintero. Empieza a jugar Ezequiel González. Pasó Ezequiel González. Y puede ser. Hay pista libre para el Rafa. Continúa Ezequiel González. Sigue el X. Llega Líber Vesta. Puede ser. Ahí está Líber Vesta. Líber Vesta. Ahí está. Tres. Y el otro. Traba Carlos Miguel. Ante la llegada del Cappelletti. El zurdo para Sousa. La apertura para Gustavo Neri. Intenta despegar Gustavo Neri. Le da al zurdo. Sousa sale a marcar. Y no puede Vitamina. Pero si marra. Quintero. Es un gran partido. Un toque de estilos. Sao Paulo juega. Central lo pelea. Ahora reforzado en la mitad de la cancha. Más decidido. Con otra actitud. Ezequiel González aguante. Buen toque el de Carlos Miguel. Quizá poco compromiso a partir de un limitado estiego. A veces hay que correr para desmarcarse. Para encontrar el espacio vacío. Intenta el San Pablo. El centro de Marcelo Ramos. Sale con Bolívar. Le pegó el arquero de central. Ybría Wilson. La tiene Rogerio. Me gusta lo de Tombolini. La economía del movimiento. No vuela. Hace todo antes. Se anticipa la ciudad. Presiona Vitamina y quita. Continúa Vitamina. Corre Ezequiel González. De Vitamina Sánchez para Maceratesi. Habrá centro para Ezequiel González. En cara al capitán. El Rafa Maceratesi con el centro pasado. Capeletti. ¡Gol! 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 ¡Golazo de central! Apareció Capeletti. El equipo de Rosarino no perdón en arroyito. Y le van al San Pablo por Capeletti. Dos. Contra cero. El ideal. El prefi en campo contrario. Para provocar el error. La salida rápida y precisa. Maceratesi tiene tiempo y visión. Para levantar la cabeza. Aguantar hasta último segundo. Por atrás de todos. Pica Capeletti. A la espalda de Gustavo Nelly. El que le ganó siempre en ataque. Ahora lo sufrió en defensa. En la comida que nos sirve en Rosario hoy. De postre. Aparece el Capeletti. Un gran gol. Del mediocampista de central. Que cambió. Supo interpretar lo que le pedía el partido. Y otra vez. A pura contundencia. Empieza a encargar un partido difícilísimo. Fuera central. Con Quinteros y Vitamina. Sale Pimentel. Continúa Vitamina. Puede disparar. Que te dio Vitamina. Bien ubicado Rogerio. La presión de Quintero. Pimentel para Marcelo Ramos. Adelante. Sandro Iroge. Eiland. Pica Pimentel. Opta por Iland. Arriba Marra. La tiene Sousa. Puede disparar. Sousa juega por abajo. Iland. La pide Sandro. La ha quitado. Erro sin defensa. Completa Marra. Sale Vitamina. La pide Sousa. González. Es el que la lleva. Despega Lido Vespa. Por aquel lado Capelechi. Es el que González para Lido Vespa. El casico uruguayo Vespa. Ha ganado Rogerio Pinheiro. Le ha pegado Rogerio. La manda a pasear a campo de central. Donde está Sousa. Por eso está ganando. Acá saldrá con mayor la existimidad que en el primer tiempo. Ahí está Julio Batista. Le pega Batista. Corre Sandro Iroge. A la espalda de Erro. Sale a marcar Romarra. La pide Iland. La apertura es para Marcelo Ramos. Le pasará Pimentel. El centro de Marcelo Ramos. Sandro Iroge. ¡Gol! 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 ¡Gol del San Pablo! Acortó la diferencia. Sandro Iroge. Se pone a tiro el empate del equipo brasileño. Gracias al cabezazo de Sandro Iroge. Lindo gol. Levanta la cabeza Marcelo Ramos. Y pone una brota justa. Para Sandro Iroge que se anticipa. Amarra. Y le cambia el sentido. A la celota de Sando. Petrificado. A Tom Bolini. No pudo ser por abajo. Sao Pablo lo consiguió por arriba. Paradoja, ¿eh? El equipo había jugado bien por abajo. Pero en la cancha de arriba consiguió el descuento. Sao Pablo merecía hacer un gol. Y ahora, si algo le faltaba al partido, era incertidumbre por el resultado. Y la tenemos. Podemos estar agradecidos. Nos han regalado un espectáculo hasta aquí. Formidable. El enojo de Kulpi porque no dejaban que sus jugadores se llevaran la pelota después de la conversión de Iroge. La tenía a veces entre sus manos. Y Lever Kulpi estaba enojadísimo por eso. Fue amonestado Gustavo Neri, si no me equivoco. A ver si se dice, señor, el tercero en San Pablo. La perdió Batista. Divuja Vitamina Sánchez. Corre el Rafa Maceratesi. Sale Rogerio. Dentro. Quería Maceratesi. Devuelve Wilson. Allí está Capelletti. De Capelletti para el Rafa Maceratesi. La durmió con el pecho. Atrás está Rogerio Piñeiro. El Rafa y Rogerio. Rogerio. No piso problema, sí piso córner en favor de central. Muy enojado Rogerio Piñeiro. ¿Quién es el asistente número dos? Fernando Cresti. Hay córner para el equipo de Ezequiel González. Allí está el Ibero Vespa. De buen trabajo a partir de su ingreso. Interos para el rebote. Juega por abajo central igualmente. Intenta Ezequiel González. Se le planta a Leyandre. Toca Vitamina. Otra vez Ezequiel González. Abierto Vitamina. La tiene Ezequiel y la quiere Gustavo Neri. La tiene Vitamina. La tira Leyandre que comete falta. Ahí tiro libre para central. Se intenta congelar un poco el partido. Y está bien defenderse con la tenencia de pelota. Sao Paulo está nervioso. Recurre a la infracción. Bello también debería estar atento a las demoras de los futbolistas de central. Que hacen que el tiempo pase. Que toman su tiempo para hacer los saques de costado. De las altas. En la última fecha el grupo central recibe a Colo Colo. San Pablo recibe a Cerro Portenio. Aquí ahora en Rosario la conserva Vitamina. El rodeo de Sánchez. Gustavo Neri que no la encuentra. Finalmente consigue el córner. Se levanta el público en Rosario. Palmas para Vitamina. Y córner en favor de central. Otra vez central hace lo que le pide el partido. Toques cortos. Gambetas. Para exagerar a los paulistas. Pasó Vitamina con todo. Leyandre a Roja. Más caliente aún el ambiente aquí en Rosario. Se enoja a Wilson. Protesta a Rogerio. Interviene Rogerio Piñeiro. Se acerca Marcelo Ramos. Me pareció correcto. Sí, nada para discutir. Nada para discutir. Central ganó la batalla mental. Estaba cantado que algún jugador de San Pablo iba a reaccionar con esas jugadas de Vitamina y de Céquil González. Algo absolutamente legal. Está legítimo. De pronto está en juego. Tenés que marcarme sin cometer infracción. Los futbolistas de Sao Paulo no resistieron la tentación. Pegaron y se quedan con 10 naves. Pero nada que discutir. Va directamente a golpearlo. Ya la intención lo descalifica. Y encima la patada llega de fino. En el fútbol. El juego es con los pies. Pero todo empieza en la cabeza. En la mente. Consiguió un tiro libre Vitamina. Consiguió que San Pablo empiece a jugar con uno menos. Consiguió esta jugada de peligro para Rogerio. Pero igualmente solo el Rafa Maceratesi dentro del área de San Pablo. Va a seguir tocando ahí Central. Está solo Maceratesi. Los centrales se quedan en la posición. Se sigan tocando ahí. Vitamina y Ezequiel. Marcaba Sousa. La tiene Ezequiel González. La guarda Central. Otra vez la pelota al congelador. Capelletti, Ezequiel González. Capelletti la pide Vitamina. La tiene Central. Vitamina que sale. No puede. La ha quitado Gustavo Neri. La ha recuperado Capelletti. Defiende Sousa. La tiene Capelletti. Gustavo Neri. Otra vez la quita. Mete Vitamina. Se cobra Belló. Un tiro libre para el San Pablo. Central quería depositar el juego bien hecho de Sarkero. Bueno, está jugando a 100 metros. Casi en jaen línea. Pintero. Pimentel. Pimentel al piso. Vespa puede ser. La pide Sarkero. Vespa va a pegarle Vespa. Casi, 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 casi el tercero de Central. No, qué bien ha jugado eso. Sousa, Charles Férez. Había falta de Charles Férez. No, güey. Grito bello. Ahí está el Rafa más el ATC. Para Ezequiel González. No, Wilson sí. Pimentel. Por el medio Sousa. Sale Capelletti. La apertura para Gustavo Neri. Sobre él estará Erros. Ahí está Gustavo Neri. La tiene Marcelo Ramos. La pide Ilan. También Sandro Iroji. Una gentileza que tuvo con Vespa. Tocó Capelletti. Juega Vespa. Se proyecta a Erros. Devuelve este ataque central con Erros. Ya en campo del San Pablo. No hay retroceso. Pero cortó Wilson. Increíble. Eran tres contra tres. Estaba entregado San Pablo. Batista había cortado. Sousa que la recibe de Gustavo Neri. Regresa Ezequiel González. Bien. Quintero permite este avance de Capelletti. Cerquita Vespa. Quintero. Vespa. Erros. Ezequiel González. La maneja central. 42. Marca el rollo de PSN aquí en Rosario. Gana el Canalla 2 a 1. Goles de González y Capelletti. Sandro aportó la diferencia. En la cancha Vitamina. También Ezequiel González. Y porque no se refiere. Ezequiel González. La presión de Sousa. Se llega Quintero. La pide Vespa. Abierto atrás. Se ubica Erro. La pide central. Quintero. Piensa. Presiona Batista. Juega Quintero. Corre el Rafa Maceratesi. Pero se impone en defensa Rogerio Piñeiro. Esta es la mejor defensa de un equipo. Olvídense de las atajadas del arquero. O de algún cruce heroico. De un central. Vitamina que la robó la pelea del Rafa. Surce Wilson. Y contraataca Sousa. Se manda Wilson. En cara Sousa. Lo pasa Quintero. Es el comandante de este ataque Sousa. ¿Qué hizo? El Rafa Maceratesi. Quizás su última acción del partido. Aguanta el capitán. Marca Wilson. Pita Batista. No fue Fadi. No. No fue Fadi. Maceratesi ya se está cayendo. Ya le cuesta recuperarse. Y no hay infracción. Al capitán. Y fue la última nomás. Del número 9. El Rafael Maceratesi. Que para la ovación deja la cancha. Para que ingrese el número 22. Federico Aria. 3 en el clausura. 2007 en la Libertadores. Superando el récord de Kempes. 3 en la Mercosur. 2 en la apertura. La cuenta llega a 15. Iguales de Maceratesi oficiales. En este año 2000. Y serán 3 los minutos. De que jugarán de más en el partido. Vitamina ordena Aria. Ezequiel González. Podría pegarle directamente el arco. Pero no lo va a hacer. Va para Aria. La va a aguantar ahí en el córner. Jugando así va a ganar muchos más partidos de los que va a perder. Despega Capelete. Quiere centrar el tercero Capelete. Ezequiel González. Pinta bien Ezequiel González. Sacó el centro. Llega Liver Vespa. Se mantiene en peligro. Libre Capelete. Va para el Capelete. Liver Vespa. Capelete. Increíble. Increíble el error de Capelete. Elemental. Capelete tenía el remate. Pero dudó. Podía elegir cualquier cosa menos pasársela a su compañero que estaba outside. Ezequiel hace una mezcla de centro y remate al arco. Vespa recibe. Está solo Capelete que le pide el pase. Capelete en lugar de rematar se la devuelve de primera. Ahora, Sandro Iroji con el centro. Le ha recuperado Capelete. Quintero. Capelete. Ahí está Capelete. Se curta. Llega en ataque Gustavo Neri. No puede. Otra vez Capelete. Vespa con todo. Batista. Vespa. Y el lateral será para el San Pablo. Que está por cumplir el tiempo agregado de ello. Le bajó la persiana. Festejo Canalla en Rosario. Ha ganado central con goles. Ha ganado central con goles.